Quiero saludar a todos los maestros del Departamento de Guaviare, decirles que vamos a celebrar, a conmemorar el Día del Maestro, de ese reconocimiento a ese maestro que está todos los días en el aula de clase, que está ya en las veredas más apartadas de la geografía del Departamento de Guaviare, que está ya todos los días educando a nuestros hijos. Invitarles a que nos reunamos en una tarde, donde podamos compartir experiencias, donde podamos hablar de todos los temas que les conciernen a nuestros docentes, pero también en esa conmemoración vamos a hacer varias actividades, muchas actividades bonitas que ustedes se merecen como educadores de este Departamento de Guaviare. Mil gracias por seguir educando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en el Departamento de Guaviare.